Soy Aston Massetti, coordinador de la carrera de Trabajo Social. Desde el programa Puertas Abiertas me preguntaron por qué deberían estudiar Trabajo Social. Bueno, el que estudia Trabajo Social es alguien que tiene un compromiso muy importante con su territorio, que le importan las realidades sociales en las que se viven y quiere hacer algo para modificarlas. Desde distintos ámbitos institucionales, por ejemplo, desde los equipos de orientación escolar en las escuelas, desde los centros de atención primaria en salud, desde los centros comunitarios de distintas organizaciones, desde niñez, desde la población de adultos mayores, se puede contribuir para mejorar la calidad de vida de la población y de esa manera generar un país, una patria mejor. Bueno, les mando un saludo y los esperamos. Hasta luego.